Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión con el punto 6, en realidad, del orden del día. La segunda sesión con el punto 6, en realidad, del orden del día. Gracias, señora presidenta. Señores consejeros, señoras consejeras, señorías. El verano pasado, tras otro pacto de perdedores en el ayuntamiento de Cartagena, el Movimiento Ciudadano y el Partido Socialista, con el apoyo por aquel entonces de Podemos, que bodas y la tía Juana, aunque hoy, señorías, no sabemos qué partido político, además del Partido Socialista, sustenta al alcalde de Cartagena, que tiene cinco concejales, más los seis del Partido Socialista, de 27. Bien, pues el nuevo equipo de Gobierno municipal tomó la decisión de relevar al responsable, durante lustros de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, un funcionario municipal para, en palabras de la concejal responsable de las competencias en empleo, la vicealcaldesa, la señora Castejón, y según se recoge en el acta del Consejo Rector, su cese no obedece a tema profesional alguno, ni a dudas sobre su competencia, pero se quiere dar un nuevo impulso a la Agencia en esta legislatura y se ha pensado en otro equipo de personas para dirigirlo. El otro equipo no era más que una persona de confianza del Partido Socialista de Murcia, ni siquiera de Cartagena, y sí del secretario general de los Socialistas murcianos y también del anterior secretario general, hoy diputado nacional. El cargo de confianza contratado a dedo, que para eso es de confianza, dicho sin ninguna ironía, y ajeno completamente al Ayuntamiento de Cartagena, porque aquí con los cargos de confianza con el Partido Socialista, aquí no hay problemas ni de presupuestos, ni hay problemas que no se cojan a los funcionarios de la casa, que son magníficos profesionales y en este caso ciertamente lo era, aquí no hay ningún tipo de problemas, aquí lo que prima es ciertamente el carnet del Partido Socialista y parece que nadie puede afeárselo a ustedes. El cargo de confianza, decía, y ajeno completamente al Ayuntamiento de Cartagena, es un economista de la rama general, profesor titular de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Murcia, y a quien, según su currículum, los temas económicos que le interesan son muy variados, pero las causas y consecuencias de la acumulación de desequilibrios exteriores a nivel macroeconómico ocuparía un lugar central desde el que aparecen otros temas como la situación de la banca, el boom inmobiliario, las finanzas públicas o el proceso de adopción de innovaciones en las empresas o una estrategia de crecimiento progresista para Europa también. Sin duda, y entiéndame que me refiero a este economista con todo el respeto que me merece un compañero, con estos importantes temas de investigación académica entre sus preocupaciones, de verdad que lo digo sin ninguna ironía, pero que sin duda las características que le pudieron hacer idóneo para el puesto serían otras, y esas otras deberían ser el haber sido director de gabinete del delegado del Gobierno y director del área de fomento en el periodo 2004-2011 en la delegación del Gobierno de la región de Murcia. Insisto, dicho sea con todo el respeto para un compañero. La consecuencia inmediata del cambio de gerencia, ese magnífico impulso que el nuevo equipo socialista quería dar a la lucha contra el desempleo en Cartagena, ha sido que la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Cartagena tendrá un 20% menos de presupuesto y no tendrá ni un solo programa contra el paro nuevo de los que ya hacía el equipo de Gobierno del Partido Popular ocho meses después de aquel empujón socialista. La consecuencia de prescindir de un profesional de la casa con experiencia más que demostrada en la gestión de la Agencia de Desarrollo Local ha sido la incapacidad de presentar una sola idea nueva contra el desempleo, ha sido el error en la tramitación de las ayudas solicitadas y así el trabajo de la Agencia se va a limitar este año a funcionar con los programas, con los mismos programas del año pasado, pero con el medio millón menos de euros que ha perdido y algún millón y pico más que no han sabido gestionar y que han dejado escapar. Las políticas de empleo en Cartagena iban a dar un cambio drástico y la realidad es que lo único que ha cambiado y a peor han sido los ingresos de quien tiene las competencias para la gestión. Según mis cuentas, y ahora espero la explicación del señor consejero, de los programas que ha presentado solicitudes por errores, por bisoñez o por incapacidad, se han perdido más de un millón de euros entre garantía juvenil, empleo público y local y programas para desempleados menores de 25 años y para parados de entre 25 a 54 años. Señorías, solo con estos ingresos se habrían doblado los fondos con los que cuenta la Agencia de Desarrollo y Empleo. A este despropósito hay que añadir la convocatoria de programas de formación principalmente dirigidos a mejorar la formación de personas empleadas y dotados con 2,4 millones de euros, a los que Cartagena no presentó propuestas, según leímos en la prensa local, el pasado 19 de enero. Un municipio con más de 20.500 parados deja de pedir programas formativos para empleados y parados por más de 2 millones de euros y aquí no pasa nada. No quiero ni imaginar si hubiera sido un gobierno del Partido Popular el que despreciara la oportunidad de ayudar a esos más de 20.500 cartageneros lo que el Partido Socialista o lo que Podemos o lo que el propio Movimiento Ciudadano hubieran dicho sobre el gobierno, en ese caso del Partido Popular. El que sería el quinto error en la gestión de las políticas activas de empleo en el municipio de Cartagena y en este caso sí hay quinto malo, en lugar de provocar la destitución o la dimisión del nuevo gerente socialista de la Agencia de Desarrollo, provocó la amenaza de caza de brujas, la amenaza de búsqueda de filiaciones y afiliaciones entre el personal de la agencia por parte del alcalde y la concejal responsable, la señora Castejón, y provocó los ataques contra el gobierno municipal anterior y contra el gobierno regional que se han manifestado en la prensa cuando se pidieron explicaciones. Asunción de responsabilidades por parte del Partido Socialista en un tema tan grave como este, ninguna. Consejos vendo que para mí no tengo, que dice el refranero español siempre sabio. Bueno, tanto Ciudadanos como el Partido Popular pidieron la dimisión del responsable de este desavisado, pero el grupo municipal de Podemos se opuso. Aquí cuando, señorías, aquí cuando los errores los cometen los miembros del Partido Popular tienen que marcharse, pero cuando es uno de izquierdas hay que darle otra oportunidad. En cualquier caso, señorías, por todo lo anteriormente expuesto, señor consejero, le interpelo, señor consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, le interpelo por las razones por las que se han denegado ayudas al Ayuntamiento de Cartagena si es que ha sido así. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Segado. Señor presidente, tiene la palabra el señor consejero. Señora presidenta, señores diputados, muy buenas tardes a todos y gracias por su atención. Empezaré casi por el final en la intervención de mi compañero de grupo, don Domingo Segado, que ha dicho por qué se denegó las ayudas al Ayuntamiento de Cartagena en los programas de empleo que se convocaron en el segundo semestre del pasado ejercicio. No se denegaron las ayudas de empleo al Ayuntamiento de Cartagena, simplemente o se tramitaron mal o no se solicitaron. Antes de dar respuesta, poniendo ejemplos claros de dónde estuvieron los fallos de tramitación, dónde se dejaron de cumplir las obligaciones administrativas, quisiera hacer tres consideraciones previas, que creo que son fundamentales para aclarar este contexto de relación que hay por parte del Servicio de Empleo y Formación, por parte del Gobierno entero del Gobierno de la Región de Morcia, con las distintas Administraciones locales, con los distintos ayuntamientos. El Gobierno de la Región de Morcia defiende los intereses de todos los murcianos por igual, sin distinción de su residencia, sea el municipio que sea. El Gobierno de la Región de Morcia no discrimina negativamente a ningún municipio. Y el Gobierno de la Región de Morcia no discrimina positivamente a ningún municipio de la región, con independencia de cuál sea la fuerza política que esté al frente del Gobierno municipal. El Gobierno de la Región de Morcia, además, debo declarar que actúa con la máxima lealtad institucional con los 45 municipios de la región, siempre con voluntad de colaborar de la manera más efectiva y estrecha en defensa de los intereses generales de los ciudadanos. Y eso fue precisamente estos criterios, estos compromisos, fueron los que rigieron en la gestión del programa de formación, los programas de políticas de empleo, con el Ayuntamiento de Cartagena y con el resto de ayuntamientos de la región de Morcia. Voy a hacer una referencia para intentar explicar de la forma más gráfica posible cómo transcurrió la petición de ayudas, su concesión y por qué se vieron perjudicados los intereses de los ciudadanos de Cartagena y, sobre todo, los intereses de los ciudadanos de Cartagena que están en una situación más precaria socialmente, que son los afectados por la situación de desempleo. El primer ejemplo que voy a poner hace referencia al programa Mixto General. Los programas se dividen en ocho grupos donde se ascriben los distintos municipios en función de la población y en función de la población desempleada. El grupo A lo integran el Ayuntamiento de Murcia, el municipio de Murcia y el municipio de Cartagena. La dotación que había para este programa, para el municipio de Cartagena y para el municipio de Murcia, era de un millón doscientos mil euros que se tendrían que repartir por cantidades similares inicialmente tanto para Murcia como para Cartagena. Y eso que la población de Murcia es superior, como todos ustedes saben, a la población de Cartagena. Cuando se abre el periodo para la presentación de las solicitudes de los programas, el Ayuntamiento de Murcia solicita o presenta, mejor dicho, tres proyectos, cada uno de ellos integrados con cuarenta alumnos y por un periodo de vigencia de doce meses. El importe de ejecución de ese proyecto, de esos tres proyectos, asciende a la cantidad de seiscientos mil euros. En cambio, el Ayuntamiento de Cartagena presenta cinco proyectos mucho más pequeños, cada uno de ellos integrados o que alcanzaban la cifra de quince alumnos y por un periodo de duración cada uno de ellos de nueve meses. El coste de ejecución, conforme marcaba la propia solicitud, de esos cinco proyectos era de doscientos mil. Murcia aspira a ejecutar programas de apoyo a los desempleados por importe de seiscientos mil. En esa solicitud, Cartagena, el Ayuntamiento de Cartagena, concretamente, a través de la Agencia de Desarrollo Local, solicita cinco proyectos por un importe de doscientos mil, que se le adjudican. No se le denegan, se le adjudican. Y por el sistema de concurrencia competitiva, por el sistema transparente, aprobado legalmente, como funciona en todos estos programas, vuelve otra vez el municipio, grupo uno, dentro de la clasificación A, a presentar sus proyectos, tal y como está conformado en la propia normativa y que siempre ha funcionado así. Y, lógicamente, los proyectos que presenta el Ayuntamiento de Murcia se le adjudican. Por tanto, el resto de las cantidades, es decir, cuatrocientos mil euros, cuatrocientos mil euros que tendría que haber solicitado el Ayuntamiento de Cartagena para beneficio de la formación y apoyo a los desempleados de su municipio, dejaron de ir directamente a este municipio como consecuencia de la negligencia, de la falta de pericia, de la falta de conocimiento de los responsables de la Agencia de Desarrollo Local y no por un criterio discriminatorio ni por parte del Gobierno de la región de Murcia ni por parte del Servicio de Empleo y Formación que son los encargados, precisamente, de gestionar este tipo de ayudas. El segundo ejemplo es el programa mixto de garantía juvenil, que pasa exactamente igual. Murcia presenta proyectos de mayor envergadura con mayor periodo de vigencia, Cartagena proyectos pequeños. El perjuicio que se vuelve a causar a los ciudadanos de Cartagena por esa gestión negligente asciende a la cantidad de cien mil euros. En cuanto al programa de empleo local, de empleo público local, un programa que se había recuperado este año desde el año 2011 como consecuencia de la situación financiera, no había sido posible asignar recursos públicos para apoyar e impulsar desde los ayuntamientos políticas que sirven para aquellas personas que están en una situación de desempleo, que adquieran empleo y reciban formación, había para el Grupo A, otra vez única y exclusivamente, Murcia y Cartagena una dotación presupuestaria para cada municipio de 270.000. Nuevamente, Murcia cumple con su obligación, presentan seis proyectos por un importe de 269.000 euros. En cambio, Cartagena, vuelve a fallar, presenta tres proyectos por un importe de 140.000 euros. Es decir, 130.000 euros que dejan de recibir los ciudadanos de Cartagena porque, una vez más, la falta de pericia, la falta de capacidad, la falta de conocimiento de las personas encargadas de la Agencia de Desarrollo Local no cumplen con su trabajo y perjudican los intereses generales de los ciudadanos de Cartagena. Y la última modalidad donde se causa otro perjuicio a los ciudadanos desempleados de Cartagena es en la modalidad formativa, que tiene, a su vez, tres categorías. En formación hay tres grandes modalidades. Una, que es la de formación para ocupados. Cartagena no presenta ninguna solicitud a ese programa. La segunda modalidad es formación para desempleados. Se presentaron y se le concedió el importe que solicitaron, que ascendió a 300.000 euros. Y la tercera modalidad es proyectos formativos. Y Cartagena vuelve a no solicitar ningún proyecto en este ámbito. Por tanto, lejos de lo que se ha dicho y se ha estado diciendo incluso en medios de comunicación, el Gobierno de la región de Murcia no perjudica los intereses de los ciudadanos de Cartagena. El Servicio de Empleo y Formación no ha actuado de forma discriminatoria contra los intereses generales de los ciudadanos de Cartagena. Los únicos que han actuado para perjudicar los intereses de los ciudadanos de Cartagena ha sido la incompetencia del Ayuntamiento de Cartagena. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. En el turno de réplica tiene la palabra el señor Segado Martínez. Gracias, señora presidenta. Pues muchas gracias, señor consejero. Me ha quedado, claro, ha quedado nítidamente demostrado que el Gobierno regional no ha perjudicado a Cartagena, que ha sido la ineptitud y ha sido la ineficacia de los responsables políticos y de los responsables de la gestión de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, del Ayuntamiento. En definitiva, los que han desperdiciado, para desgracia de todos los cartageneros, los que han desperdiciado la oportunidad de conseguir fondos para mejorar las condiciones de vida, para mejorar los niveles de formación de los parados del municipio de Cartagena. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Segado. Tiene la palabra el señor consejero. Muchas gracias. Pues como se ha, creo que, demostrado con la información que hemos facilitado, yo creo que hubo una gestión responsable por parte del Servicio de Empleo y Formación. Es verdad que por la falta de pericia del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena hubo un perjuicio a los intereses de los ciudadanos de Cartagena. Y una vez que se detectó ese perjuicio, lo que se hizo fue dar instrucciones a todos los directores generales de la consejería para que redoblaran el esfuerzo en participar, en asesorar, en tutelar, en apoyar al actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena para que no hubiera errores de futuro que siguieran perjudicando a los intereses de los ciudadanos, apoyándoles incluso por la falta de pericia que sus actuales responsables en el equipo de Gobierno pudieran causarle. Nosotros tenemos la mano tendida, nosotros miramos hacia adelante y desde la máxima lealtad institucional seguiremos colaborando con el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena como con el resto de equipos de los distintos municipios de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.